¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! ¡Tica aquí comentando! Y bienvenidos de nuevo a otro episodio de... Geometridas Vamos a entrar otra vez en estas opciones tan majas Vamos a darle a Search Vamos a buscar de nuevo Estas cositas Vamos a hacerlo en plan así, ¿sabes? En plan, venga va Un poquito de aleatoriedad Que bien suena esa palabra Vamos a darle un poquito más, que hay muchas pantallas para seleccionar Ya sabéis, primero vamos a empezar con algo sencillito Luego vamos a empezar aumentando Bueno, sencillito Según como, evidentemente Vamos, siempre y cuando el nivel esté bien hecho, ¿sabes? ¡Uy, oh! Vale, pues muy mal hecho No pasa nada, estamos aquí con la navecita esta Vamos a pulsar ahí ¡Ay, a saco! ¡Di que sí! Vamos a ir por la zona ¡Oh! Ahí estamos Ahora me vendrán chorrocientos mil ¡Uy, oh, oh! ¡Uy, oh! ¡Un montón de nubes! ¡Ojito! Ah, bueno, pues una pantalla muy sencilla Tampoco... Bueno, como calentamiento Como en plan Vamos a ver, tranquilidad ¿Sabes lo que te comento, no? No pasa nada Aparte de esa canción Mola un cacho Ah, por cierto Pera Hombre Yo siempre voy a hacer esto ¿Vale? Que mínimo, ¿no? Por lo menos Avanzamos por ahí Ah... Hombre, si tiene muchos slides y demás Pues hombre, siempre Siempre es bueno No, vamos a... A ver qué tal está A ver qué tal está Esto está ahí Bueno Venga, vamos a bajar los... A ver, esto es... A ver cuánto podemos bajar los frames De la iPad ¿Sabes? Esto debe ir como a 5 O algo así ¿Habéis visto que se ha ido como a parla? Este de B Una pantalla simple Y ya no a cuyo propósito es... Es como un benchmark ¿Sabes? Venga Vainagore A ver ¿Cómo me conocéis, eh? ¡Pero esto no se pone ahí! ¡Ay, Dios! Vale Espera, espera, espera ¡Upa! 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 ¡Eh! ¡Ostras, chaval! ¡Zig! ¡Eh! ¡Ídolo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No se hace eso! 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 Después de haber pasado... ¿Habéis visto esa parte de la nave? En la... Una de estas, mira, mira Esta en la que baja Y te ponen los pinchitos ¡Ay! Pero luego hay que subir ¿Qué troleo máximo ha sido eso, por favor? Porque, claro, ya me había convencido Digo, guay, ya el nivel se ha pasado Ya me lo he pasado, ¿sabes? Ahí estamos Vamos a ir por aquí, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias por el mensaje Desde luego Ahora me pone un... Un... Ah, mira, bien, bien Bien, vale, vale, vale Venga, va Venga, va Te voy a dar... Como siempre Vamos a hacerlo así, ¿no? Al principio Cuando grababa los episodios anteriores Siempre seleccionaba Pero... Yo creo que es lo... Es... Yo creo que es... A ver, por mi parte Siempre vais a recibir mucho amor Como... Como recibo yo A través de estas... De estas... De estas pantallas Esta pone que... Bueno, la que he hecho pone que... Bueno, ponía que era Harder, ¿verdad? Sí, Vainagore Pero bueno, ya sabes que esto... No sé cómo va la valoración exactamente Si te la pone el juego O la pones tú Yo creo que la pones tú Pero no lo sé Vamos a ver Porque a lo mejor una me pone en plan Easy Y luego me ponen ahí Algo bestia, ¿vale? Pone que esta pantalla es larga Hombre, desde luego que un poquito más larga Sí que es... Vale ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta? Poner... Dos caminos Y siempre... No sé cómo lo hago Cojo el error Bueno, sí, sí que sé cómo lo hago Porque está puesto de una forma muy inteligente Porque tú en este juego Si estás saltando todo el rato Oh, espera un momento No puedo hablar ahora ¡Ay, Dios! La leche, chaval A ver, por lo menos la primera parte Lo que comentaba Es lógico, ¿no? Estás haciendo una parte de la pantalla Que se parece bastante a faz En el tema de que hay que utilizar mucho salto Y dejarse caer y tal Y lo lógico es que tú tiendas a saltar, ¿sabes? Vale 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 O sea, es que directamente Lo que tengo que darme cuenta Es de qué cambio va a hacer la pantalla Porque, pues mira Se me ha ido a la pinza Y a pesar de haber visto el escenario arriba Ni me he dado cuenta de eso Pero bueno Ya sabéis que sí Sobre todo en el tema de las pantallas Así un poquito O sea, en el tema de las pantallas Creadas por vosotros Como No puedo valorar Cómo está hecha Hasta que la juego Obviamente Pues si veo que una pantalla Se atraganta mucho Por lo que sea O se atraviesa mucho Luego lo que hago Es poner el modo práctica Por lo menos para verla ¿No? Que mínimo Maldita sea Y tiene pinta de que va a seguir Esta misma fórmula Vamos para allá Muy bien Hasta aquí todo bien Otra vez Caí en el mismo maldito sitio Que la primera vez, tío A ver Un poquito Un poquito de concentración Porque el planteamiento De la pantalla Es simple Pero eso no significa Que sea fácil Y ya se me está empezando A difuminar la vista ¿Sabes? Pero si el pulso al salto Muchacho 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 Veamos Vale Aquí los checkpoints Pueden ser muy Muy trolls Vale Ahora es cuando empezamos A saltar Aunque ya Ya sé que puedo poner Vale Buah Este checkpoint no me gusta Vale Por lo menos sé que tengo que saltar Este me gusta más Pero si estoy saltando Ostras Chaval Fíjate el checkpoint Donde se ha quedado ¿Eh? No Bueno Por lo menos Mira Vale Oh Chaval Fíjate lo que te sale ahora Chaval Vale Vamos El planteamiento es el mismo Pero me gusta Está bien hecho Es desfavillante No No por poner ¡Oibo! 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 Vaya escapada más buena Que ha salido ahí Chaval ¡No! ¡Maldita sea! Vale ¡Oibo! ¡Ostras! ¡Vamos! 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 ¡Buah! ¡Navecita! ¡Navecita! Bueno Utilizas varios elementos Eso está muy bien Cuidado con la navecita ¡Olé! ¡Buah! 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 ¡Eh! ¡Guau! Un nivel Un nivel complicadete ¿Eh? Parece que no Pero Sí Sí que lo es Sobre todo porque hay que tener en cuenta Muchísimos Cambios Muchísimos Muchísimos Además son fallos O sea No es que tengan muchos obstáculos Mira Me gusta mucho este nivel Porque no es que tengan muchos obstáculos En plan Venga va Vas a fallar la primera La segunda vez Seguro porque te lo voy a poner Adrede Sino que Es un Es un nivel En el que Absolutamente A ver Todo el juego trata De tu habilidad ¿Sabes? Pero es un nivel En el que sabes Lo que te vas a encontrar Excepto en algún giro Y tal Porque bueno Ya sabéis que hace tiempo Que no juego Pero Eh Es fácil Tiene una interfaz fácil A la hora de pasártelo Y eso está muy bien Me gusta Por esa razón Por esa razón Así que Muy, muy, muy Muy contento De Wataurus De Wataurus Muy bien Muy bien Vamos a A ver Es que yo leo eso Venga a ver Este de Jorge 1, 2, 3 ¿Cómo? ¿Cómo? Espera un momento Yo voy por ahí Ahora me pongo Lo que te digo Mira, mira Mira como lo sabía Chaval Como lo sabía Digo Me va a poner un bloc Ahí arriba ¿Sabes? Oh Que lástima Tío Espera, espera Yo no me fío mucho Eso de Easy ¿Sabes? Yo no me fío Yo no me fío mucho Tío Bueno, por lo menos Ahí va, tío Ahora fallo en lo más fácil A ver Es que A ver, a ver Es que A ver En este juego A mí comentar Y jugar a la vez Esto Me parece Un completo Desafío ¿Sabes? Es un desafío Añadido ¿Sabes? ¡Hoy va, chaval! ¡Pero bueno! Veamos ¡Hoy voy! ¡Me doy, chaval! ¡Hala! Como te reduce La velocidad ahí ¿Sabes? Me vuelve Un poco loco A ver, a ver Un momentito A ver, a ver Un momentito Tengo que entrar Por... ¡Hala! ¿Habéis visto eso? Tengo que entrar Justo por el del medio Con una nave Bueno, hemos hecho Un 42% Intento 12 ¿Vale? Intento 12 Me acabo de chocar Directamente Todo es una excusa Para escuchar Jumper Ahí va Maldita sea A ver A ver A ver ¡Hoy va, chaval! ¡Hala, hala! Se me atravesaba Y mira que ponía Que era más sencillito Por eso te digo que No te puedes fiar De la carita ¿Sabes? No te fíes De la carita Ahora me he chocado ¡Vamos! Me encanta Este tipo de desafíos O sea Este tipo de pantallas Custom Precisamente por esto ¿Sabes? Porque es Sorpresa Tienes que saltar Tienes que saltar Porque El desafío En algunas ocasiones Suele ser mayor La verdad También la falta De práctica Hace mucho Uh, vale Esos tres pinchos A mí los tres pinchos Siempre se me han dado Muy mal Siempre, siempre Bueno Y el inicio Ya ni te cuento ¿Sabes? ¡Ole! Cuidado 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 Pero por favor Estoy fallando En unas cosas Tío ¡Mmm! Ya no me voy Para arriba Tío A ver Zik Que estás un poquito Ya drogadete Estás drogado Totalmente ¿Recordáis Lo que os comentaba Hace ya Mucho tiempo De que Se me difumina Ya cuando llevo Un pequeño rato Jugando Pues me está pasando Eso También A ver Vamos a ver Los pinchitos Pinchito Pero ¡Uuuh! ¡Uuuh! Madre Chaval No me quiero imaginar Que pueda aparecer Después A ver Concentración ¡Maldita sea! Cuando lo hago Me sale mal Tío Cuando hago lo de los pinchos Me refiero ¿Sabes? Nada Es que Es que tengo miedo De darme Esa parte Han puesto Está muy mala leche Vamos También la falta La falta de práctica Hace Evidentemente Nada No puedes saltar Automáticamente Vale Vamos Vamos Es curioso Porque cada vez Que juegas más A una misma pantalla Se te atraviesa más En el mismo sitio ¿Sabes? Vale A ver Oye No La leche Que le han dado ¡Oh! Maldita sea Maldita sea Tengo ganas De ver Cómo es el resto Del nivel Muchas ganas A ver ¿Por qué no saltas? Ahí estamos Venga Me lo has puesto Justo después De la escalera A ver Es que sé Lo que tengo Que hacer ahí Eso es lo que Tengo que hacer ¿Ves? ¡Hola! 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 ¡Chaval! ¡Venga! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Chaval! Gracias Por Jugar Batería restante Gracias Por jugarlo Zik Carita sonriente Gracias a ti Por hacerlo Y gracias a vosotros Los que vayáis saliendo Los que vayáis saliendo En estos niveles Ya sean en modo práctica O en modo A ver Entenderme Entender una cosa ¿Vale? Yo lo digo por si acaso Para que sepáis Cómo me tomo estos vídeos ¿Vale? Hacía mucho Mucho tiempo Que yo no subía Geometry Dash Vosotros lo sabéis Y últimamente Me ha dado ganas No sé Me ha dado ganas Por jugarlo Entonces lo que no voy a hacer Era lo que me pasó anteriormente Es decir A mí los juegos difíciles Me gustan Pero a mí lo que me pasó Con Geometry Dash Es que la dificultad Llegó un momento En el que me superó Y me acabé rayando ¿Sabes? Por eso dejé de jugar Entonces lo que voy a hacer Con este juego Evidentemente es jugar Vuestras pantallas Porque me parece A mí personalmente Me parece más interesante No por el desafío O no Sino porque Oye Son pantallas Que habéis hecho vosotros Y que me apetece jugarlas No voy a seguir Ningún patrón Ni ningún orden Nada Simplemente Hombre Evidentemente si están marcadas Ya no las voy a jugar Pero las voy a ir jugando Poco y tampoco ¿Sabes? Y como llevo tanto tiempo Sin jugar Seguramente empezaré Por fácil y normal Pero habéis visto Que a lo mejor Una que ponía harder Y era la más sencilla Que he jugado ¿Sabes? O sea que no tiene nada que ver Porque la valoración Creo que va por uno mismo Entonces Evidentemente Siempre es Es tomármelo con este buen rollo ¿Sabes? Da igual si me lo paso Si me lo paso normal O me lo paso normal Si me lo paso en modo práctica Pues me lo paso en modo práctica O sea Cero estrés Entenderme Es pasar el buen rato ¿Sabes lo que os digo? Y eso es lo que importa Y ese es el objetivo Que yo voy a tener Así que creo que es el más sano El más bueno Y el más entretenido También por lo menos Para mí también Y creo que también para vosotros Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido Por favor No dudéis en darle al botón Me gusta justo debajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado Pues dejadme un comentario Darles like Y si queréis verme en el canal secundario Donde subo otro tipo de contenido Así hay variedad Entre los dos canales Que son mucha gente ahí Parece que no lo sabe Abajo en la descripción Tenéis el enlace Y si queréis seguirme en Twitter Pues arroba Zik Un saludo chicos Y hasta la próxima Chao